Mujer querida Rechace mi cariño Porque esa cosa a mi me causa un dolor Quiero que sepas lo mucho que sufre un hombre Que sufre un hombre cuando esta ciego de amor Siento en mi pecho motivos para quererte Sinceramente te tengo en mi corazón Vida mía cuando no estoy a tu lado Mujer querida me da desesperación Siento en mi pecho motivos para quererte Sinceramente te tengo en mi corazón Vida mía cuando no estoy a tu lado Prenda querida me da desesperación Música Música Como palmeras que se mecen con la brisa Como las flores marchitadas por el sol Así cariño se ha marchitado mi vida Vivo agobiado por tu cruel desilusión Como palmeras que se mecen con la brisa Como las flores marchitadas por el sol Así cariño se ha marchitado mi vida Vivo agobiado por tu cruel desilusión Siento en mi pecho motivos para quererte Sinceramente te tengo en mi corazón Vida mía cuando no estoy a tu lado Prenda querida me da desesperación Siento en mi pecho motivos para quererte Sinceramente te tengo en mi corazón Vida mía cuando no estoy a tu lado Prenda querida me da desesperación ¡Suscríbete al canal!